Hola amigos bienvenidos a TecnoAndre, en esta ocasión te voy a enseñar cómo activar tu Windows de manera legal y pues por un bajo costo recuerda que con este medio pues ya no tendrás esa notificación molesta que aparecerá en tu protector de pantalla de tu PC que te indica que debes activar Windows o que tu licencia no es original realmente es un método muy efectivo y por un bajo precio podrás tener la licencia de Windows para siempre así que si quieres conocer un poco más el detalle de cómo funciona esta activación de Windows no te despegues de este vídeo bueno como les mencioné anteriormente si quieren obtener una licencia de Windows original en su computadora pues en esta ocasión les muestro la página de casefan.com donde podrán conseguir gran variedad de software ya sea para su PC con Windows o con iOS en esta ocasión podrás encontrar cualquier cantidad de software ya sea de edición de foto o de vídeo entre otra gran variedad pero principalmente en esta ocasión nos centraremos en que tendremos una gran promoción para conseguir ya sea Windows 10 Pro o Windows 11 Pro que se puede conseguir a mitad de precio con el nuevo código que nos ha ofrecido la marca JD50 para así tenerlo a solos $7.59 realmente es un precio muy económico ya que con esta licencia tendremos las nuevas funcionalidades de Windows 10 Pro y de Windows 11 Pro para siempre en nuestro PC sin necesitar de algún activador que pues puede instalar software malicioso en tu PC y pues en esta ocasión tendremos software completamente legal y pues por un increíble precio aquí dejaré esta página en la descripción de este vídeo y también en un comentario fijado entonces por ejemplo si desean adquirir Windows 10 Professional o ya sea Windows 11 Professional simplemente le dan clic en el botón comprar ahora vamos a hacer el ejemplo en Windows 10 Pro le damos en comprar ahora y esperamos que cargue la página como pueden observar tiene un precio de $15.17 y pues simplemente es darle agregar al carrito y pues después deberemos agregar por ejemplo el código de promoción donde obtendremos un descuento del 50% para así obtener pues la mejor oferta de Windows 10 Professional para nuestro computador donde obtendremos una licencia de por vida entonces si por ejemplo vamos a proceder con el pago le damos en Proced to Check y bueno aquí en la parte inferior nos indica si deseamos entrar algún código de descuento o código promocional como el que nos ha ofrecido la página CaseFan y pues también lo dejaré aquí en la descripción de este vídeo entonces escribiremos por ejemplo nuestro código que es JD50 y le damos aplicar descuento esperamos unos segundos y pues ya se ha aplicado nuestro descuento del 50% y solo tendremos que pagar $7.58 para la licencia de Windows 10 Professional que será para toda la vida entonces si por ejemplo no nos hemos registrado vamos a darle clic en registrar y pues ya aquí como ya he tenido mi cuenta anteriormente en este computador entonces le daremos en iniciar sesión y esperamos unos segundos hasta que cargue en caso de que no se hayan registrado simplemente le dan clic en registrarse ahora y pues donde dice new customer o nuevo usuario y pues allí ingresarán su correo electrónico y también una contraseña para ingresar así a la plataforma entonces después de ingresar el código de descuento en nuestro carrito de compra elegiremos el método como deseamos realizar el pago ya sea con Paypal o con una tarjeta de crédito o débito por ejemplo en caso de que deseamos pagar con Paypal simplemente se nos abrirá el recuadro para ingresar el correo o el número de teléfono para abrir nuestra cuenta de Paypal o si deseamos realizar el pago a través de una tarjeta débito o de crédito le damos clic y pues aquí en la parte inferior nos aparecerán los campos para llenar los datos de nuestra tarjeta el número de la tarjeta, la fecha de expedición el código de seguridad y también nuestros datos personales y pues ya posteriormente realizarán el pago realmente es un método muy efectivo donde obtendremos una licencia genuina y que durará para siempre realmente pues podremos conseguir también el apartado de Office ya sea 2019 Pro o 2021 Pro a un increíble precio aquí en la descripción de este video les dejaré por ejemplo el código promocional donde lo pueden conseguir a mitad de precio entonces es una excelente oportunidad si estás pensando en adquirir estos nuevos productos para tu PC y pues evitarte así instalar algún virus o algún troyano recuerden que la página CaseFan ofrece soporte 24-7 y en caso de que la clave sea invalidada pues es muy improbable pero en caso de que eso llegue a ocurrir ellos te harán un reembolso y su soporte es muy rápido recuerden que después de realizar la compra de su Windows 10 Professional a su correo electrónico les llegará la clave de su producto y para activarlo simplemente se dirigirán aquí al apartado de su PC en inicio luego le dan clic donde dice configuración vamos donde dice actualización y seguridad y nos dirigimos aquí donde dice activación en esta ocasión si su Windows por ejemplo no tiene licencia entonces seleccionaremos la opción que dice cambiar clave del producto y pues aquí ingresaremos la clave que hemos adquirido de la compra de nuestro producto y le damos clic en siguiente posteriormente la clave de su producto se instalará en su PC y pues ya tendrán una licencia original en su Windows en su computadora y pues ya solamente es disfrutar de este servicio para siempre ya que como ellos mencionan en la página de CaseFan pues tendremos una licencia genuina que dura para siempre entonces en cualquier caso que tengas algún contratiempo con la clave de tu producto simplemente le escribes a soporte técnico y ellos te solucionarán todas tus dudas entonces es una excelente opción para aquellos usuarios que desean realizar una compra de software ya sea de su Windows 10 Professional o de Windows 11 Professional o si por ejemplo necesitas varias licencias para un núcleo familiar entonces aquí también tienes la opción de comprar para dos PCs y también tienes la opción de comprar con código de descuento el Office 2021 Professional y el Office 2019 Professional bueno espero que les haya gustado este vídeo si tiene alguna inquietud puede dejármela saber aquí en los comentarios que yo trataré de responderla en el menor tiempo posible también les dejaré en la descripción de este vídeo el enlace de la página para que vayan y revisen todo el software que tienen disponible porque ahorita están en una mega oferta entonces si tienen alguna inquietud pueden escribirme y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram y en nuestra página en Facebook así que no siendo más hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.